Que con eso ya salía de... No, mira, no, mira, checate Te contesta si Maguibe Maguibe es un pelero No, pinche Maguibe, te voy a atrapar Pum, pum, pone unos chingazos Lo atrapa, lo amarran en un cuarto lleno de dinamita Y luego Se despierta ¿Dónde está? En un cuarto lleno de dinamita, oh, demonios Le hace Saca la mano, saca esta Y luego saca esta Maldéchele mejor que puedes como tú puedes Saca esta de esta y lo hace Y luego empieza a cortar todo y luego se zafa ¿Qué? No le voy a hacer No tengo como salir ¿Eh? ¿Qué es eso? Maguibe, así es Está en un cuarto amarrado De dinamita y saca Espérame Permíteme ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? Ah, aquí tengo Cinco pedazos de cagada Voy a armar una salida Con esto y con mi pinche navaja Y de esto Y armaba un avión Fufufufu Sacaba esto ¡Vientos! Y pegaba así Y salía la salida O sea Ya No Voy a quitar esto Y hacía esto ¡Vientos! Voy a matar a todos los villanos Fufufufu Y luego ya No, chingado Ya maté a todos los villanos Ahora me dio hambre De esto Con la navaja Con la misma navaja Hacia esto Vientos Voy a guisar unos pinches trozos de carne Se ponía a guisar carne Y de esto mismo Con la navaja Llegaba una viraja Y luego se comían los trozos de carne Y lo hacha La navaja se lleva ¡Vámonos!